El próximo viernes va a arrancar el proyecto A la Cena de Recetas, promovido por la Asociación Piedra y Cal, con la colaboración del Ayuntamiento de Pozo Blanco y la empresa pozolvense Perfil Peninsular. La iniciativa tiene por objetivo recuperar y difundir la gastronomía tradicional de la localidad y de los pedroches, lo que se perseguirá a través de distintas actividades. De hecho, la primera propuesta será una masterclass culinaria organizada por Piedra y Cal, financiada por el Ayuntamiento, que se va a celebrar el próximo viernes a las 10 de la mañana en las cocinas que tienen sus instalaciones precisamente la compañía Perfil Peninsular en el polígono industrial San Gregorio. En total se ofertan para este curso 18 plazas limitadas por riguroso orden de inscripción con un coste para las personas que quieran participar de 5 euros. Las plazas ya se pueden reservar en la Oficina de Turismo de Pozo Blanco presencialmente o a través de los teléfonos 957-13-22-04 y 678-75-8449. El concejal de Turismo de Pozo Blanco, Eduardo Lucena, ha querido agradecer esta magnífica idea de una asociación tan valiosa para nuestra cultura y nuestro patrimonio como Piedra y Cal. Ha destacado que nunca hemos tenido duda alguna de apoyar este proyecto pues se encaja perfectamente con una de nuestras principales líneas de trabajo, Pozo Blanco Gastronómico. El Edil ha explicado que la idea es que este tipo de talleres se vayan repitiendo a lo largo del año con el fin de ir rescatando o divulgando recetas de Pozo Blanco y Los Pedroches asociadas a ciertas festividades o a los productos de temporada. También ha anunciado que en el futuro, una vez se haya recogido información suficiente, sería buena idea recopilar todo este recetario en un libro que permita que todos los ciudadanos tengan fácilmente a su alcance el método de elaboración, los ingredientes y sus cantidades con el fin de que estos platos sigan vivos en nuestras cocinas familiares. La conservación del patrimonio gastronómico, según Lucena, es una obligación pues no solo da beneficio a nuestro turismo sino que supone la conservación de nuestra cultura y de nuestra identidad.